La música es solemne para mí, es muy importante, es como, es algo muy serio. El lugar más natural desde el cual salir y estar concentrada es como un lugar más introspectivo, desde adentro, solemne, desde el silencio. Trabajo en la integración de ambos polos, en la solemnidad, en el tocor y la alegría en la vida. Te enamora, tu corazón cubre el mío. Playé con ser concertista así, como de un modo muy exigente un tiempo, y después me di cuenta que no quería eso. Como el mundo de las competencias, de guitarra y los certámenes, así que... Ni siquiera lo que sé hacer, hago lo que hago. Es lo que más estudié, lo que más tiempo le dediqué, pero no pienso en... Ahora les voy a demostrar a todos, todos los libros de estudio de escalas que estudié en mi vida. Me aburre mucho eso, no me interesa. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae. La carabina y pa' matar ese gabinán Que no me deja gallina Pegarla es una ilusión, no existe. Como todo lo que es una ilusión y no existe, solo trae desgracia y tristeza. Igual pegarla, para la mayoría de la gente, no sé, de tener mucho éxito y mucha plata, pero pegarla para mí es levantarte y, no sé, estar contento. Eso es, haberla pegado. A veces la música no me da alegría y tengo que encontrarla en otros lugares. A veces me da alegría ir a correr, a veces me da alegría dibujar, a veces nada me da alegría y está bien. Ahora no tengo el deseo de hacer un disco nuevo, por ejemplo, entonces no sabría como qué es lo que está atrás de la idea de hacer un disco, porque no tengo ganas ahora, pero en su momento tenía ganas de dejar algo sellado, cerrarlo en el tiempo de esa manera. Es como una foto, es una foto de ese momento, es como una polaroid, así de instantánea.